¿Cuánta gente muere de esto? ¿Al año? Al año... dos, te pregunto Buenas chiquillos sean bienvenidos a un video mas Juanito por aca Pamecillo por aca Y juntos somos... Coliseo Andante Bueno chiquillos vamos a partir este video pidiendo disculpas por la demora Han pasado varias semanas pero igual Nosotros tenemos nuestras cosas que hacer Estuvimos medio ocupados pero hoy día Les vamos a dar con todo para que se entretengan Con este nuevo video La vergüenza ajena de nosotros y nuestras lindas caras Volverán Hoy día como buen domingo esta soleado No tenemos ningun plan Y vamos a ir a comer porque tenemos mucha hambre Estamos al costado del Cerro San Cristóbal Entonces vamos a ver que nos depara el destino Así que... de orden Vamos Nos encontramos en el Costanera Que en el fondo viene siendo un mall Pero el Costanera como tal Es un edificio... de oficina o no? Que es considerado hasta el momento El mas grande de latinoamerica Pero ya van a destrarlo cuando armen O construyan el edificio de Panamá Probablemente todos sepan lo que es un completo Porque nos ven con nuestros amigos, familiares O gente muy conocida de nosotros de acá de Chile Pero para que el no sepa es un hot dog con tomate y palta Y... son muy muy ricos Música 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 y empecé a grabar así después de nuestro rico almuerzo llegamos por fin al cerro no les puedo mentir, nos íbamos a juntar a las 10 de la mañana son las... 5 o 20 de la tarde una noche agitada noche pero vamos por buen camino el día está lindo por lo menos nos tocó un día soleado no hace tanto calor es lo mejor porque la caminata recién empieza por fin hemos llegado al parque japonés hay un parque japonés acá que yo no lo conozco y siempre lo he querido conocer así que es momento de que se junten los astros y lo podamos conocer así que miren, miren como ven, miren, 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 miren si, miren, miren... la caminata de la caminata Lo bueno es que apreciamos harto, que está súper buen cuidado el parque metropolitano, como le dice él. ¿Cómo? Así se llama. Como le dice también la otra gente. Sí, se llama parque metropolitano, pero probablemente el cerro de San Cristóbal es para todo el mundo. ¡Hola, papecillo! ¡Hola! ¡Nuestra amiga nueva nos está grabando! ¿Me está con este? ¡Adiós! Y esta claramente es la gente pajera. Que deberíamos ser nosotras. En verdad la gente inteligente porque a nosotros no se nos ocurrió que deje el auto acá y el teleférico hasta allá. Nosotros... No solamente quería ir al parque japonés. Pero bueno, hemos llegado al teleférico y por fin vamos a poder conocerlo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me da dos adultos para arriba? Ok, solo de subida, ¿cierto? Y de la subida para abajo. ¿Hasta acá o hasta Pedro de Valdivia? Hasta Pedro de Valdivia, por favor. ¿Dos adultos, cierto? Sí. Tenían $6,020. Por fin tenemos nuestros boletos para el teleférico y nos costaron $6,000 pesos. Así que son $3,000 pesos por cada uno para ir arriba y después bajar abajo. Bueno, así que nos vemos ahí. Chau, chau. Les digo una confidencia. Me da miedo esas cosas como los teleférico montaña rusa y tengo miedo porque son súper rápidos. ¿Cuántos gente mueren esto? Al año? Al año... dos. Te pregunto. ¡Ah! Fueron como 10 minutos eternos en Teleférico Ahora tengo mucha miedo No sé si puedo bajar Quiero mi devolución de dinero Bueno, claramente te va a ir caminando solo porque yo voy a bajar en Teleférico Después de un día de deportes Se viene su rico Mote con huesillo Mote con huesillo Juan, claramente esta man me sorprendió Tiene el porte de mi cabeza Hay algo que puedo decir Son dos cosas Está muy bueno Y hay mucho extranjero acá Conocimos a una francesa en Teleférico Francesa, ¿cierto? Sí Pero esto está maravilloso Un manjar Bueno, estamos en la cima del Cerro San Cristóbal Estamos acá al lado de la Virgen Nos vamos a ir donde la Virgen porque probablemente nuestro pejaminoso cuerpo no aguante tanto Probablemente Y nada Y eso, ya está terminando el día Ahora vamos a empezar a bajar de nuevo En el maldito Teleférico Y eso, nos vemos un ratito abajo Bueno gente, hemos llegado al final del video Ya bajamos en el Teleférico Ahora estuvo más piola La pasé un poquito mejor No, la pasé bien en el Teleférico de acá En el de su lleno Va a tomar codado pero pensaron que nosotros éramos parejas Y fue chistoso Sí, porque al principio tenía miedo entonces me escondía así Pero fue muy chistoso y era muy simpático lo que estaban ahí Sí He entretenido, subirse el Teleférico con gente de aquí y conversar todo el trayecto Sí, sí Las dos veces nos la pasamos muy bien Conocimos harto Nos faltaron cosas por conocer Pero tal vez puedo hacer para un próximo video Sí, hay cosas que se están remodelando hoy en día dentro del parque Así que volveremos algún día, ¿no? Bueno Creo que hay que hacer la despedida de otra manera, así que Juanito Fue vestido, listo, adiós Y dice, hasta la próxima Chau, chau